A seguir con los escandalones de la carrera de Sandra y decíamos, este momento de la Susana se viralizó a través de un tuit que tuvo miles de likes, miles de me gusta, miles de retuits, por eso que pasó hace 34 años, un poquito maya, en el programa de Susana Jiménez, en Hola Susana, cuando cantaban con Celeste, mujer contra mujer. Acción. ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 Pero mira lo que pasaba en las redes, vamos a ver esos tuits porque si no no entienden lo que te quiero contar, porque mira, miren como se miran, esto pasó en vivo en televisión abierta en la década de los 90, Esto lo puso alguien, una cuenta... Lo que pasó fue que el micrófono de Celeste no andaba. Claro, pues son los primeros. Claro, quedaban muy cerca. Tuvimos que compartir, no sé si lo hicieron a Drede, pero... Bueno, pero tiene una historia ese tan cerquita, ¿no? Entonces estábamos cantando con el mismo micrófono. Bueno, la gente le puso a esto que no se ve acá la lectura, pero tuvo cantidad... Y mostrame el próximo, por favor, son cinco. A ver, el segundo. Es tendencia, fue tendencia en las redes, en Twitter, Celeste, me imagino las milenials que flashearon con el chape de Lali descubriendo a Sandra y Celeste. Esto es amor, chiques. Hablando de aquel momento. Y sigo. Mirá. Hermoso todo. Para los giles que creen que la historia la están haciendo ahora. Estas mujeres salieron en esa época a defender su amor y a cambiar la historia. Además cantan como los dioses juntas o separadas. Emocionante, conmovedora escena de amor y coraje. Y sigo. Amor puro. Todo lo que se considera arriesgado hoy pasó antes. Todo. Fue a Sandra, qué templanza para bancarte que Celeste te mire así y quedarte en el molde. Y sigo. La gente flashea, ¿viste? Claro. Bueno, hoy lloré viendo a Sandra y Celeste cantando mujer contra mujer en lo de Susana. Este fue el último, me queda uno. Queda uno, uno más. El que no conoce a Sandra y Celeste, a cualquier Lali le reza. Esto es aplauso. Porque la verdad, era hermoso en esa época. Yo creo que, repito lo que dije antes, encontramos las canciones para decir las cosas que queríamos decir. Y eso es absolutamente maravilloso, que esta canción que es de un grupo español llamado Mecano, José María Cano es el autor, claro, se conoció acá por nosotras, ¿no? Y armamos un tremendo escandalón, evidentemente. Evidentemente. Y creo que fue muy lindo poder hacerlo, ¿no? Creo que... Porque además no fuimos a los programas a hacer ningún tipo de declaración. Estaba todo dicho, estaba todo dicho. Y a mí me gusta mucho eso de solo cantar. Prefiero cantar que venir acá a decir cosas. Y cantaban con poesía. Y lo que queríamos rescatar también, porque eso se dio hoy los pibes, los millennials, que obviamente tienen un montón de cantantes jóvenes como Lali, que defienden muchísimo las libertades también, y es representante de un montón de... Que también se engancharon con esto después de 34 años, lo vieron y salieron a las redes a decir qué lindo. Pero es que nada invalida nada. Al contrario, yo creo que todo suma, todos... Lali es una grosa, olvídate. Y está muy bien que lo haga. Y está muy bien que lo haga, obviamente. Igual ella lo hace como mucho más sexualizado. Ustedes eran poesía, eran amor, eran romance, eran otra cosa. Ahora es todo como más brutal, más carnal, más del momento y ya pasó. Pero sabés que cada uno tiene su estilo, su realidad, su manera. El artista hace las cosas como la siente, como le sale, como puede. Y son elecciones y son todas válidas. Ni nosotras teníamos que ser como Lali, ni Lali teníamos como nosotras. Lógico. Y los tiempos cambiaron también, y la forma de comunicar cambió. Digo, los tiempos cambiaron y la forma en que se comunican las cosas son claramente distintas. Bueno, nos vamos a otro momento hermoso de la tele.